Y Y Y Y Y Y Entonces yo ando con el Francis, ustedes lo vieron en un video y un tigre que yo no se quien diablo es Entonces Cállate la boca Entonces Vamos a ir a la Oktoberfest que esta aquí en el Parque de la Luce por ahí So yeah Te van a dar un reloj o lo otro? Ah no esta bien coge Vamonos ¿Eso es? ¿Eso no es? ¿Eso no es? Es el Critian, espérate Nooo Míralo ahí Mira Moreno ¿Y que tu vende ahí? Es lo mio Anti measurement Si Impecial Francis pero tu deberías como que de mi Decime algo lindo ay Dime algo lindo Dime algo lindo Dime algo lindo El pueblo tiene grande Eh eh. Eh eh eh. EAA, EAAh!!! EAAha Yo quiero, ¿me vas que sådan que lo quiero? Quiero una cerveza Yo también. Hey, 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 dame, dame, dame. Cámara todo. Wow. Seguimos. Alright. Loco, venez la chuta HUEJÉ, allá. La chuta HUEJÉ! La chuta HUEJÉ! Quien la chuta HUEJÉ? ¿Por qué tú quieres? HUEJO, PATA, HUEJO! HUEJO, PATA! HUEJO, PATA! HUEJO, HUEJO! HUEJO! 1977 1977 No me diga no que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me diga no Mira lo que sucede Como una tab 12 ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo que se llama? Yo he ido allá ¿A dónde? Allá. ¿Dónde allá? ¿Que allá dónde? ¿Que por qué? ¿Que por qué? Que yo he ido Yo tengo una prima ya 1977 No me diga no que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me diga no que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente Franci, Franci mira oblea Franci, oblea Franci, oblea Franci, oblea Oblea ¿Sabes lo que a mi más me gusta? Que Karol está bien informado De que en October 1st hay muchos dolores de cabeza y resaca Entonces te ponen uno aquí que es súper enfrente La resaca ¿Qué te dije? ¿Qué te acabo de decir? Gracias Gracias Entonces mis amores Te saca, te saca la resaca Muy bien Yo en verdad no soy fumador loco Lo que pasa es que cuando a mi me dicen que me van a dar vaina gratis Yo la cojo De verdad ¿Qué es lo que tiene el caramelo? Nada Caramelo Caramelo y una nuez ahumada Está demasiado bueno Esto no se supera, esto es lo mejor papá Ok, entonces realmente no es como que hay mucho que enseñar Entonces, vamos a comer algo Yo tengo hamburgues Yo tengo hamburgues Algo con grasa Grasa Oh si papi Oh si papi I'm gonna like it Alright Ok, entonces yo fui al mismo sitio donde compramos la tostada Que era de caramelo que se yo cuanto Y me acabo de buscar Y me acabo de buscar una que se llama La Rubia Loco, está buenísimo, apruebalo Está bueno Ok 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 Ok, entonces eso fue Oktoberfest aquí en el Parque de la Luce Santo Domingo No estoy hablando Cállate la boca Perdón Ya porque tu vas pues Porque tu, tu, tu mamá Anyway, eso fue Si les gustó el video, like, comment, sub Nos vemos, peace Mentira, no hagan na' No hagan na' No hagan na' No hagan na'